Con motivo de la celebración del Día de Muertos y el Concurso de Arcos, se instalaron comerciantes de flores sobre las calles Reforma y Nigromante, a la altura de la clínica Atoyac, para vender flores de cempasúchilo alcatraz, además de puestos de veladoras, artesanías y productos de miel, donde será el recorrido del concurso de arcos con motivo del Día de Muertos. Las comerciantes de flores Luz María y Anaí invitaron a que acudan a comprar sus flores de cempasúchil almaranto a un bajo costo. En el caso de Anaí, quien llega del poblado del Edén, bajó a vender sus alcatraces. Comentó que ha estado muy baja la venta en comparación del año pasado, ya que desde muy temprano había vendido la mitad de las flores y pidió que acudan para ayudar a la economía. Tenemos flores de cempasúchil, de almaranto y estaremos a partir de hoy hasta el día 2. La invitación a la gente para que venga. Que se acerquen a comprar los rollitos, están económicos y bien bonitos. ¿Qué precios tienen? Sí. Sí. Y 30 de los manojitos y del maranto. Sí, sí, están aquí viniendo. También tenemos corroyo grande en 280. Por su parte, la señora Romana Telles, quien vende productos derivados de la miel, como cocadas, pulpa de tamarindo, pulpa de enanche, endulzados, todo con miel natural, exhortó a las personas a que acudan a comprar en estos puestos, que se ponen con el propósito de ayudar a la economía y en el paseo de los arcos, donde en este segundo concurso estarán participando 8 arcos hasta llegar al Zócalo, donde se lleva a cabo el concurso final de Día de Muertos de Catrinas y Catrines, donde se elabora un altar en el Zócalo atoyaquense. Estamos ubicados en la calle Reforma, esperando que vengan a consumir en estos días festivos del Día de Muertos, estamos ofreciéndoles nuestro producto, que es la cocada de sabores y el quiebramuelas, que es la base de pulchado con miel, para que la vengan a probar. Nosotros los elaboramos, son artesanales, tenemos también el derivado de la miel, que es el jarabe, jarabe, complementos, perlitas de propóleo, miel, eucalipto, también tenemos las cremas, todo elaborado a base de la miel, aquí los esperamos para que en estos días festivos nos vengan a consumir y consuman lo que se produce en la costa. ¿Cuántos días van a estar aquí? Pues vamos a partir de hoy 31 hasta el día 2 de noviembre. ¿Qué horarios van a manejar? Pues desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que nos vengan a consumir más que nada. ¿Es una opción para que los visitantes prueben algo? Cabe señalar que estos puestos estarán colocados a partir de hoy hasta el día 2 de noviembre y el concurso concluirá por la tarde de este día. Con imágenes e información de Francisco Hernández, canal 6 TechPan